Sopa para fortalecer el sistema inmunológico. Vegetariano libre de lácteos. Este caldo claro hace maravillas cuando usted se siente congestionado. Además fortalece el sistema inmunológico. La gran cantidad de ajo que solicita esta receta puede sorprenderlo. Pero confía en mí, su sabor es fantástico. Los hongos shiitake son un símbolo de longevidad en Asia y una excelente fuente de selenio. Un famoso antioxidante que juega un papel vital para fortalecer el sistema inmunológico. Rinde cuatro porciones. Ingredientes. 30 gramos de hongos shiitake, porcini y setas secos. Agregue más hongos shiitake frescos si los hubiera. Una cucharada de aceite de oliva. Una cebolla blanca mediana finamente picada. Un trozo de jengibre del tamaño de su dedo pulgar, sin piel y rallado. Una cabeza entera de ajo, sin piel. Un cubo de caldo de verduras. Jugo de un limón amarillo. Sal de mar y pimienta negra recién molida. 1. Vierta agua hirviendo 250 ml sobre los hongos secos en un tazón y déjelo remojar durante 10 minutos. 2. Mientras tanto, caliente el aceite en una sartén gruesa que pueda meter al horno. 1. Agregue la cebolla y el jengibre e integre todos los dientes de ajo, machacándolos. Fría suavemente hasta que se suavice y aromatice. 3. Agregue los hongos y su agua a la sartén, más los hongos frescos si los hubiera. E integre el caldo y el jugo de limón. 4. Sazone y hierva a fuego lento, tapado, por lo menos durante 2 horas. O, si lo desea, pase la sartén a un horno a fuego bajo aproximadamente 120 grados centígrados. Sazone al gusto antes de servir, acompañando con pan crujiente. Sazone al gusto antes de servir, acompañando con pan crujiente.